Reusar, reutilizar y reciclar. Con estas tres R's, las siglas básicas del reciclado, empezamos este informe porque estuvimos hablando en Ciudad Humana los lunes a las 4 de la tarde con Georgina Johnferry sobre el reciclado, que es el día, el 17 de mayo se conmemora, se festeja el día de esto que tenemos que empezar a hacer los argentinos y la gente de la Ciudad de Buenos Aires, cada vez más esto de separar los residuos para que en esos residuos sólidos, en ese plástico, en ese vidrio, se pueda volver a poner en funcionamiento. Esto de reutilizarlo, buscar esas cajas de cepillo de dientes que no tengan papel afuera, que directamente venga a la caja, sacarle todo ese merchandising que se le pone, todos esos productos de marketing y realmente que lo que vos estás comprando es el producto. No toda la caja, todo el envoltorio que viene al lado. Son pequeños detalles que te vamos dando. Por ejemplo, el reciclado y dónde tirar los puntos verdes, dónde tirar, por ejemplo, las pilas, las baterías de los juguetes. No va al tacho de basura, no va a donde pones los papeles, sino que van en otros lugares específicos, por ejemplo, en estos puntos verdes de la Ciudad de Buenos Aires. Y un dato, no menor, es el aceite vegetal. Ese que usás para cocinar no va al inodoro o a la canilla, ni siquiera va al tacho de basura. Contamina mil litros de agua por cada litro. Por eso es que tiene que ir en una botella y esa también, esa botella, llevarlo al contenedor o al sitio, al punto verde. Yo tampoco lo sabía. Es un cambio de conciencia que tenemos que hacer todos para que esto avance. Ya directamente los cestos de basura tendrían que tener dos compartimientos. Uno para la basura normal, cáscara de huevo, la yerba, los restos de comida. Y el otro, todo lo que tiene que ver con papeles, plásticos, vidrios secos. Es una costumbre. Y los que tienen que empezar, los que te van a empezar a molestar con todos estos temas, molestar en una cierta manera, son tus hijos. Los que en la escuela le están diciendo que está el tacho verde y está el tacho negro. Y se paran, y depende de lo que tienen que hacer, sacar punta, ya saben dónde ir. Ellos son los que tienen que empezar a cambiar la historia. Y tenemos que hacerlo de a poco. No es un dato menor. Ahora están hablando de la incineración de basura, y no se va a empezar a quemar basura en el medio de Plaza de Mayo. Estamos hablando de la termovalorización. ¿Qué quiere decir? Que algunos residuos se utilizan para conseguir energía. ¿Cómo se hace? ¿Dónde se hace? ¿Que no afecte el medio ambiente? Eso hay que exigírselo al gobierno y al Estado. Que esa energía vaya para los que menos tienen y para los que producen. Pero sabemos que en países como Noruega se importa basura de otros países para quemarla y producir energía. Sí, escuchaste bien. Importan basura. Es un negocio muy grande. Tenemos que conseguir que no nos afecte a la salud de los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, y tenemos que conseguir que esa energía, producto de la termovalorización, se produzca, se vaya y se haga en plata para nosotros y para pagar menos nuestra factura. El reciclado, qué tema. Hay muchísimo más. Los invito a escuchar Ciudad Humana por AM 1220. Mi nombre es Adrián Filinich.